No puedo crecer, me mostrarán que en ti mi corazón puede estar ahí. El cielo se briste de entrada, jamás se ha visto así. No puedo crecer, me mostrarán que en ti mi corazón puede estar a mí. El cielo se briste de entrada, jamás se ha visto así. Y en humilde, empecé en realidad en él, ha sido el Rey. El cielo se briste de entrada, jamás se ha visto así. El cielo se briste de entrada, jamás se ha visto así. El cielo se briste de entrada, jamás se ha visto así. El cielo se briste de entrada, jamás se ha visto así. El cielo se briste de entrada, jamás se ha visto así. El cielo se briste de entrada, jamás se ha visto así. El cielo se briste de entrada, jamás se ha visto así. El cielo se briste de entrada, jamás se ha visto así. El cielo se briste de entrada, jamás se ha visto así.